Implementar soluciones en materia de ciberseguridad y poder realizar investigaciones forenses son una de las posiciones más demandadas en el mercado de la ciberseguridad. Ven, fórmate en ITLA. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En esta carrera aprenderás a gestionar los sistemas operativos más utilizados en el mercado laboral. También aprenderás a implementar soluciones en materia de ciberseguridad y a realizar investigaciones forenses. Al eliminar de manera exitosa el plan de estudio de esta carrera podrás ser capaz de diseñar, implementar y ejecutar investigaciones forenses para presentar e identificar datos electrónicos de manera válida en un proceso legal. Los egresados de este tecnólogo podrán desempeñarse en las siguientes actividades. Perito judicial, analista de ciberseguridad, analista forense, auditor en materia de ciberseguridad, entre otras posiciones. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una república dominicana más tecnológica. Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades.